InfoEnergetica.com presenta Bienvenidos a una nueva entrevista, nos encontramos en las instalaciones de Circutor y en esta oportunidad me acompaña Pera Soria, quien es desarrollador de negocio de Circutor, de la empresa Pera. Primero de todo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Vamos a hablar sobre dos tecnologías que son diferentes pero que están íntimamente ligadas, que son las energías renovables y la electromovilidad, algo fundamental y necesario a día de hoy en la transición energética. Y la primera pregunta Pera que te quiero hacer es, ¿cómo integramos las renovables con la electromovilidad? Pues la verdad es que de una manera muy sencilla, precisamente el nicho de penetración de las renovables por el cual se está apostando a nivel mundial es por la producción de electricidad con energías renovables y la electromovilidad, precisamente se basa en la electrificación de la demanda cuando hablamos de transporte, es decir, que todos los medios de transporte utilicen la energía eléctrica y abandonen los combustibles fósiles. ¿Qué actividad lleva a cabo Circutor para impulsar esta transición energética desde el lado de integrar renovables y electromovilidad? Pues nosotros la verdad es que estamos en los dos lados, en los dos elementos de la ecuación. Estamos por un lado fabricando y por lo tanto suministrando equipos para la recarga de vehículo eléctrico, equipos que van conectados a red y por lo tanto utilizarían cualquier tipo de electricidad proveniente de la fuente que haya en el país o en la zona y además en la banda de la generación de electricidad mediante las pérgolas fotovoltaicas para aparcamiento. Nos parece que es un elemento que simboliza perfectamente esta transición energética. En el mismo lugar donde aparcamos nuestros vehículos producimos electricidad que por sí sola o combinada con la electricidad de la red, ofrece esa electricidad a los vehículos para después poder gozar de movilidad libre de emisiones de gases de efecto invernadero. De todas las barreras que hay de impulso a la electromovilidad, Pera, que creo que hay bastantes, ¿cuál crees tú que es la que está desincentivando más el crecimiento de que la flota sea más eléctrica de lo que es a día de hoy? Pues la verdad es que ahora mismo puede parecer una paradoja, pero la única limitación que existe es la capacidad industrial, es decir, la capacidad de producir vehículos por parte de los fabricantes del sector del automóvil, en el caso de para particulares o en el caso de vehículos industriales para los servicios más profesionales, en volumen de cantidades suficientes como para satisfacer la demanda. Es decir, ¿con qué nos estamos encontrando? Pues con que alguien que intenta hacer el paso del vehículo de combustión interna, con motor de combustión interna, al vehículo eléctrico, se encuentra todavía con que no están todos los modelos que quisiera para poder escoger libremente y que además cuando se decide por un modelo, generalmente los plazos de entrega son muy largos, entre 6, 8, 9 meses. ¿Por qué? Pues porque los fabricantes que están haciendo la transición a vehículo eléctrico o incluso los fabricantes que ya han nacido directamente con el vehículo eléctrico todavía no están generando un volumen suficiente. Hay que tener en cuenta que estamos actualmente en la barrera de los 3, 3,5% de la producción mundial de vehículos son vehículos eléctricos y están prácticamente todos prevendidos. Con lo cual hace falta acelerar esa industrialización para poder llegar a la siguiente barrera. ¿Y cuál es la siguiente barrera? Pues lógicamente los planes de incentivación para la transición hacia este modelo más sostenible de movilidad eléctrica alimentada con energías renovables por parte de los gobiernos, donde se observa a nivel mundial grandes diferencias en cuanto a gobiernos que promueven medidas quizá no muy espectaculares pero totalmente continuadas en el tiempo. Por ejemplo, una rebaja en los impuestos de matriculación, una rebaja en el IVA para esos vehículos, pero que están ahí siempre esas ayudas, con lo cual la gente puede ir haciendo su transición en el momento que le interesa y otros países que van a golpe de talonario, a golpe de efecto y entonces anuncian a lo mejor una subvención para la compra de vehículos eléctricos con unos fondos que dado como está el mercado pues quizá van a durar una semana, diez días o quince días. Entonces eso hace que la gente se apresure a la compra del vehículo en esos días pero después durante el resto del año se congelen las ventas esperando una nueva acción de incentivo. Ese es el modelo que deberíamos erradicar en este país. Claro. Sorprende también a veces que en regiones que tienen unas necesidades de transporte similares, sobre todo en grandes ciudades en Sudamérica, hayan tantas diferencias, sobre todo en el ámbito del transporte urbano. Porque justo antes de comenzar a conversar hablábamos del caso de Santiago de Chile, que es una capital que tiene ya más de 120 buses eléctricos y sin embargo otras capitales de países como Lima en Perú, por ejemplo, que tienen unas necesidades de transporte muy grandes todavía están en una etapa demasiado inicial. Y esto que comentas creo que también se puede complementar con intentar unificar los esfuerzos en todas esas regiones que están iguales. Respecto a este año, ¿qué perspectivas tiene Circutor para el crecimiento de la electromovilidad y en consecuencia el negocio? Pues la verdad es que nosotros nuestra previsión es de crecimiento, podríamos llamarle, disparatado, afortunadamente. Para nosotros el gran año de despegue del negocio de la recarga, quizá podríamos decir que ha sido el año 2019, el año que hemos cerrado, en el cual, por ejemplo, nuestra área de venta de producto de recarga de vehículo eléctrico, siendo ya un área importante en facturación, porque al principio crecer es fácil, de 0 a 1 pues es un crecimiento infinito y solamente has vendido uno, ya fue de 300% y hemos situado la recarga eléctrica en una empresa que ya tiene 46 años de vida, en una de las áreas más jóvenes de nuestra actividad, ya en uno de los pilares de facturación de un grupo que sobrepasa los 100 millones de euros anualmente. O sea que estamos hablando ya de cifras importantes y estoy seguro que nuestros competidores estarían explicando cosas muy similares, puesto que el mercado ha eclosionado y ahora hay oportunidades prácticamente para todos los players. Efectivamente y cada vez en más mercados, seguro. Para acabar, Pera, me gustaría conocer tu opinión sobre la existencia de un medio como nosotros, como InfoEnergético. Bueno, pues yo creo que es muy interesante el cubrir este tipo de información muy actual con vuestra transmisión a través de las redes para llegar a gente situada en lugares remotos y que quizá no tengan acceso a seminarios que se realizan en su lugar de residencia. Me parece muy útil y muy interesante y estoy seguro que tendréis una larga andadura. Perfecto, pues Pera, muchísimas gracias por tu tiempo y espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Un saludo a todos.